La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días amigos de todo el Perú Hace un frío Amores Amores Amigos de todo el Perú Hace un frío en Lima Nos estábamos muriendo Si usted está viniendo hacia el centro No venga por Tacna, la verdad Hay un atropello, una pena Dan esas cosas tan temprano en la mañana Pero en fin, trate de desviarse un poquito antes Porque ¿Dónde ha sido? Frente al Hotel Riviera, digamos, en esta zona Bolivia Por ahí Wilson Wilson con Antes de entrar a Tacna, digamos Antes de entrar a Tacna Un poquito antes de entrar a Tacna Y en la misma Wilson No se detalle, la verdad La policía no se estaba desviando Pero era claro que había un atropello Entonces, la verdad No es lo más bonito para empezar el día Pero, este... A veces pasa, pues, en las mañanas Estas lluviosas de Lima Donde no llueve de verdad Si no solamente llueve En esta llovina Que te lo único que hace es resbalarte En el piso nada más Bueno, alguien trata de cruzar Por donde no debe Un carro está viniendo un poco de velocidad Y no No hay forma de evitar un accidente Lamentablemente Pero bueno Llegamos al final de la campaña Yo he venido especialmente este viernes Porque nos despedimos de la campaña No de mí De la campaña Bueno Keiko en Lima En un meeting muy impresionante Por el despliegue Yo digo yo De recursos Que tal Tabladío, viste, ¿no? Formidable Formidable Gigantesco Con hasta con pasarela Para entrar En grupos musicales Que emergiera A los de la cruz A los Rolling Stones Ah, pues Lo más oneroso, ¿no? ¿Sabes que en Rolling Stones Se parte el estrado Y avanza hasta la mitad De la cancha Entonces, este Algo así faltaba Entonces no la podían dejar sola Estaban todos sus congresistas O buena parte de ellos En el estrado Y tuvo un mensaje Con la misma agresividad del debate No sé si te diste cuenta, ¿no? Y diciendo cosas que son Absolutamente falsas Pero de una forma muy agresiva Que parecían verdaderas, ¿no? Si, luego se está manteniendo La misma estrategia De ataque, ¿no? De ataque Ni siquiera persuasiva Sino de ataque frontal Ataque, les van a quitar Los derechos laborales O sea, miren La reorganización Del sistema laboral Se hizo en el Perú En los noventas La que vivimos hoy Las leyes que tenemos hoy Son las leyes del noventa Entonces, digamos Que yo y ella Sea la garantía Que no te van a tocar nada En derechos laborales Bien raro, ¿no? Y además hay, como dicen Muchos técnicos Ya cuando bajan las pasiones Una realidad, pues Yo, por ejemplo Y creo que la mayoría De las personas que nos escuchan No tenemos derechos laborales Pues O sea, de verdad Salvo en la universidad Donde sí estoy en planilla Milagrosamente Pero en general Vivimos con recibos honorarios Esa es nuestra vida No somos peores Ni mejores profesionales Somos independientes Así es Pero eso de que me den Dos CTS Gratificaciones Una CTS Dos gratificaciones Vacaciones Catorce sueldos Mira Yo cuando tenía mis hijos Yo no trabajaba El mes que daba luz Porque me hacían una cesárea Además Y ese mes no cobraba Punto Y ya sabía O sea Tenía ocho meses Para prepararme Sabía que ese mes No iba a ganar plata Punto Nadie me ha pagado a mí Treinta días en mi casa Ni cuarenta Ni cuarenta y cinco Ni noventa Ni nada Y he tenido cinco hijos O sea Que por favor Y bueno PPK se fue a Arequipa Porque es una ciudad Con la que está Pues muy agradecida Como ustedes saben Fue La única Ciudad En la que ganó En primera vuelta Solo En ese momento Sin más apoyo Que sí mismo Entonces está muy agradecido A Arequipa Y el Digamos El traje oficial Fue La camiseta peruana Vi que todos Tenían sus camisetas peruanas Pero no se las podían poner Porque había un frío Y el PPK terminó un poquito antes ¿No? Porque en Alequipa Hacía mucho frío Ha terminado antes Un mítin El de El de Keiko Tenemos todas las encuestas En este programa Las vamos a dar No mentira Dios me perdone Nos meten presos Y ya Esta es una radio pobre Y si nos ponen Una de esas multas De la OMP Cerramos el radio Además viene hoy Una representante De la OMP Ah sí ¿Qué les voy a decir? Ahora Lo que sí les quiero decir Es varias cosas Cuidado Que no son ilegales Que no son ilegales Primero Las encuestadoras Sí pueden hacer encuestas Lo que no pueden Es publicarlas Entonces Varias encuestadoras Han puesto en su Twitter No hemos publicado nada Lo cual es cierto No han publicado nada Pero sí las han hecho ¿Por qué? Porque hoy día Hay una reunión Con prensa extranjera Muy tradicional Se hace todas las elecciones Y se reúnen Los dos candidatos Con prensa extranjera Y las encuestadoras Keiko Fujimori Ha anunciado Que no va a ir De repente Se arrepiente A último momento Porque qué pasa En prensa extranjera Le hacen toda clase De preguntas Que ella no quiere contestar Y no tiene cómo Defenderse Porque Ahí no puede controlar La prensa Entonces no es que A ti no te contesto La pregunta Porque ya sé que Vienes del medio tal No, es que Es CNN Te das cuenta ¿Qué haces? Entonces Ahí Vienen sumamente preparados Muy preparados Y vienen con Una perspectiva De lo que le interesa A su audiencia Que de repente No es la perspectiva Peruana Pero Que hacen preguntas Muy interesantes Porque te cambian El ángulo Completamente Y obviamente Vienen interesados En la relación Padre-hija O sea Como cualquier Medio exterior Si yo fuera A cumplir Una campaña En el exterior Donde la hija De un expresidente Que está preso Está en la segunda vuelta Obviamente Voy a preguntar Por la relación Con el padre Cosa que me imagino La cual ella no quiere O se resiste a hablar Entonces Aparentemente No va a ir Pero esas encuestas Se han preparado Ayer Ya han salido Los resultados Anoche En la tarde Estuvo la de CPI Lista Reuters Sacó un cable Mencionando una De Datum Pero aparentemente Esa No es la que van a presentar Hoy día Sino que está Está presentando Una anterior Y La que si salió Muy tarde De ayer Ya como a las ocho y media Fue la de GFK Y la de GFK Por supuesto Ha alterado A todos nuestros Amigos Pero en fin Así son las cosas No les puedo dar resultado Y a mis amigos En Twitter Que me la mandan Uno Ya la tengo Dos No me la manden Por favor Porque los tengo que bloquear Y no sé qué hacer Por favor No cumbre O sea Yo sé que es una Una norma Muy fácil de vencer Porque internet No está en el Perú ¿Ok? Precias extranjeras Las pueden publicar Los otros no Etcétera Pero Ya no Para qué buscarte Puedes tres pies al gato El domingo Se van a enterar Y es más Por Whatsapp Todo el Perú Las tiene De verdad Yo pregunté A una clase De letras Después de segunda vuelta De primera vuelta ¿Cuántos habían recibido Por Whatsapp Las encuestas? Todos levantaron la mano Hasta el más desinteresado Todos la reciben Por Whatsapp Entonces la prohibición La prohibición Tiene que eliminarse Estamos de acuerdo Es correcto ¿Por qué? Porque genera mayor expectativa Así es Miente Aquello que se prohíbe Y no sé la cantidad de gente Que miente Entonces No Keiko va a 10 puntos arriba El señor No le puedo contestar Primero porque es mentira Y segundo Porque no puedo probar Que lo que usted dice Es mentira Pues usted sabe Que es mentira Sabe perfectamente Entre ellos Hay que llamar mentiroso Con todas sus letras Al señor Barba Caballero Que ha querido sorprender Desde el martes Con encuestas falsas Eso sí Con nombre A pedidos publicados En su Twitter Y no le importa Porque claro Está por encima de la ley Me imagino Supongo Ipsos Faltaba salir ayer Pero va a presentar Su encuesta hoy Anteprensa extranjera Mañana Sábado Todas las que trabajan Con la televisión Que son básicamente cuatro O sea Datum CPI Ipsos Y GFK Van a hacer Un simulacro de voto Ya de nuevo Con ánfora Con cédula Con todo Y eso sale el sábado En la noche Esa Se le considera Mucho más precisa Que en boca de urna ¿Por qué? Porque en boca de urna La gente miente Al salir de la votación ¿Por qué quieres que vote? Yo te digo ya O sea Hay mucha mentira Mucho miedo Entonces Hay mucho Hay la idea De salir del problema Al paso Entonces La idea Ahí es que La otra Que si es con Cédula Sí, claro Por supuesto Ahora Nos vamos Vamos a descentralizar La información Rosa María Comentabas hace un momento Pedro Pablo Cuchín Que había cerrado Su campaña ayer en Arequipa Y tenemos desde Arequipa Desde Radio San Martín A Jorge Condori Cuéntanos Jorge Muy buenos días Bienvenido El Perú te escucha Bien, buenos días Ahí en la capital De la república A todos los colegas Y también A nivel nacional Bueno, indicar Que ni las bajas temperaturas Se pudieron impedir La gente Pueda asistir En la víspera Al cierre de campaña Del candidato Presidencial Pero bueno Por el cambio Pedro Pablo Cuchinsky Porque en la víspera Se pudo sentir Un río tan intenso Que llegó Hasta los dos grados A la intemperie Pedro Pablo Cuchinsky Estuvo en la plaza de España Acompañado De sus vicepresidentes Martín Vizcarra Y también La presencia Del actor Jackson Day Que le estuvo presente También en esta Importante presentación Y durante esta Esta De este discurso De el candidato De Pergón por el cambio Arremetió contra La candidata De Fuerza Popular Keiko Fushimodi Hizo la pregunta Vamos a querer Una marcha Hacia atrás Una marcha Hacia la oscuridad La gente respondía No al unísono Queremos Una marcha Hacia la corrupción Queremos más Coimas Queremos ir Hacia adelante Eso es lo que dijo Pedro Pablo Cuchinsky Como parte también De este discurso Como cierre De campaña Dijo que son Un equipo Y no un grupo De improvisados También habló De un incremento Hacia los maestros A los médicos Y la policía Y para la equipa Específicamente Se refirió A la A la culminación Del proyecto Más Eso concluyó A ritmo Del carnaval Arequipeño Con esta Danza Que también es Tradicional En este tipo De presentaciones De algunos candidatos Que llegan A nuestra Región Arequipa Todo va quedando listo Entonces para que Este domingo Más de Un millón Treinta y cinco Mil seiscientos Cincuenta y cuatro Electores En la región Arequipa Cuida de las urnas A elegir Al próximo Presidente Y también Para complementar Esta información De que más de Tres mil doscientos Efectivos El día de hoy Desde las cero Cero horas Ingresaron A una alerta Máxima Ellos serán Distribuidos Para la custodia Del material Electoral Y también La custodia De los locales De votación Que fueron entregados Por la gerencia Regional de educación Doscientas veintitrés Instituciones Efectivas Que serán parte De este proceso electoral En Arequipa Si tuvieran alguna Interrogante En el mar Gracias A Jorge Condori Por la información Desde Arequipa Gracias A Radio San Martín Ciudad Blanca Está con todos nosotros Aquí en la Sociedad Dominica De medios de comunicación Que integra A las emisoras dominicas En todo el Perú Rosemary Es la suerte que tenemos Que podemos estar En todas partes a la vez Bueno, como Dios ¿No? Pero nadie nos puede ver Pero con su venia Eso es lo importante Con su venia Bueno Tenemos que ir a la pausa ¿No? ¿O todavía? ¿No? ¿No todavía? Sí, sí Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausita corta Y regresamos con un mensaje En quechua Bien interesante Bueno, estábamos viendo que ayer en el meeting de Keiko Fue como el último capítulo de Lost Ustedes siguieron a la serie Porque se encontraron todos los que habían muerto Era una cosa espectacular Oh, la tabla de mí Soy Kenji Sí Es que de verdad Todos los desaparecidos regresaron Joaquín Ramírez Grimper Todos estuvieron ahí Hasta Melcochita Hasta Melcochita lo llevaron también Para que baile ¿No? Este El Puma Carras Y el Puma Carras Una maravilla ¿Qué vas a hacer Puma? Ah, güey ¿Cuál es su propuesta? Ah, güey No le fue mal No ganó Pero tenía las cosas claras Ahora Estamos acá tomando Gracias a Lucy Que nos quiere tanto Que es cusqueña Pero dice que no nos va a poder hacer la traducción simultánea Estamos tomando Una hierba Luisa Para el frío Porque hace un frío bárbaro Y mientras tanto Vamos a poner algo que salió ayer Eh, a ver Ayer Verónica Mendoza hizo algo Que es muy inusual Para una candidata de izquierda Y creo que yo Muy valiente Eh, ha comenzado a hacer mensajes No solamente en español Para avisar Digamos A la gente que votó por ella Que vote Por Pedro Pablo Kuczynski Sino también Mensajes en quechua Y lo que ustedes van a escuchar a continuación En todas nuestras En toda nuestra red De afiliadas Sodom Con todo el Perú Sobre todo nos escuchan en el Cusco En la convención Quillabamba Eh, vamos a escuchar a Eh, Verónica Mendoza Hablando en quechua Pidiendo ayer Que ustedes Eh, que la escuchen Voten Y las razones por las cuales cree De votarse por Eh, eh Pedro Pablo Kuczynski Algunos esbozos De lo que se dice A ver, traducción Traducción acá Para cerrar el paso Al fujimorismo Solo queda marcar PPK Dijo el mensaje También Hoy votar en blanco Obviseado favorece En el contenido final a Keiko Por eso solo queda marcar El símbolo de peruanos Por el cambio Pero Algo más de que ver A ver, vamos a ver Vamos a escucharla A ver si nos ayudan Por favor Los controles Verónica Mendoza Hablando en quechua ayer Nyañaituraikuna Tampoco en quechista Hatunyanman Churananchispa Jiniyatatagmi Tukuyzonkoiwan Rimapayaitamunani Cae Fujimorismo gobernóman jocmanta cutimuita munaxe. Chai Huillacuica manan ayincho yaghtanchispa. Jocmanta cha manan ayin puriman pero suyunchista churancunman. Jocmanta cha coricolcanchista suahuazwai. Mana cuyari cuspa yaghtama sin chiskunata guanyuchich carcranku. Guarmisipas cunatatach manan guachanankupach yuyaspan koyumantukuchich carcranku. Imamunaskankuta ruwach carcranku. Periódico cunatach, radio cunatach, televisión cunatach, congresista cunatach y maimanatar antispa. Kunan nyatach, keiko Fujimori, narcotraficante eruna cunawan, muyurizja purisha. Chaija manan ayincho yaghtanchispaja. Ima autoridad guantach, chai cunawan purisha ayinta purincunman. Manan munaykuchu, corrupción, droga, violencia nisca, pero suyunchispi guawanchiskunach causananta. Yapan chispaj, juhatun suyuta munaspaini. Kay 5 de junio elección nispi, manan botanan chischu, keiko Fujimori pachka. Sichus, blancuta, viciadota butasun chaicha, Fujimori ganan kako. Chaimi, yaghtanchisraiko, suyunchisraiko, pepekayapaj botasun. Ichaka, frente amplio mantapacha, vigilante en caso, oposición fiscalizadora en caso, chai taruazo. Hinayatatachmi, frente ampliota ayinta puririchisun yaghtanchista, jatun puririman churananchispa. Kunan punchaim, pero suyunchista, corrupción manta, violencia manta, respichinanchis. Chaimi ninchis, keiko manan atipananchu, keiko tamana yanapasun mancho. Bueno, yo entendí, claro, manan keiko Fujimori, manan. Sí, sí, sí. Manan aprendimos desde chiquitos, ¿no? Acá, mira, acá se ríe todo, manan, pues, manan. ¿Y kunapa qué quiere decir? Comprado, ¿no? Periódico kunapa, periodista kunapa. Radio kunapa, televisión kunapa, congresista kunapa. Eso quiere decir, malo, ¿ah? Se los compraron todo, todo tomado, ¿no? Entonces, este, creo que a pesar de que uno no habla quechua, yo no lo hablo, ¿tú lo hablas, Ismael? Un poco, un poco. Con vergüenza lo digo, ¿eh? Sí, claro. Con mucha vergüenza. Porque yo creo que en las facultades de comunicación hay que enseñar quechua. En letras, en la católica, ya es obligatorio llevar un curso de quechua básico para poder comprender siquiera. Pero, digamos, manan aprendimos todo desde chiquitos. Desde las abuelitas, ¿no? Desde manan, cancho, manan, cancho. Y huaytama sin cuna es un saludo, ¿verdad? Huaytama sin cuna, este, lo aprendimos todos los de mi generación. Acá se ríe, acá es mi operador, porque es de mi edad. Huaytama sin cuna, campesino kunapa, era el saludo con el que empezaba, este, un programa de televisión en los setentas, porque el gobierno militar. Mira, el gobierno militar trató de imponernos a la fuerza el quechua, cuando debió, al contrario, tratar de que se expandiera por amor y por cariño, ¿no es cierto? Que era la forma diferente, ¿no? Entonces, este, Verónica Mendoza habla francés como lengua materna, porque su madre, que ya falleció, entiendo, ella le, como dice el mismo, le regaló el francés, ¿no es cierto? Pero su padre, que es cusqueño, le regaló el quechua. Entonces, tiene los dos idiomas, además de, más bien, aprender como una segunda lengua el español. Lucy, que es de Cusco, dice que no se acuerda nada, pero que ha entendido todo, porque pasa mucha gente que me ha escrito eso. Me dice, mire, yo no lo hablo desde chica, pero sí lo entiendo. Escucha la voz como de mi madre que me habla, porque no es que tu madre te hablaba de chico así. Entonces, ya tú viniste a Lima, te olvidaste muchas cosas, claro, pero la cadencia, ¿no? Y lo que te están diciendo... Tiene una forma distinta, es muy distinta a la forma como expresamos, por lo menos aquí en Lima, el español, ¿no? Claro, entonces ella te está diciendo claramente, narcotráfico, se entiende la palabra, bien clarito, crimen, corrupción, ¿no? Y te dice, Pepe Causa, vota. Sí. Manan, manan, oposición fiscalizadora. Tiene toda la razón, eso es un papel. Ahora, eso, les digo una cosa, es muy notable. Yo ayer lo he señalado en mi columna como muy notable, ¿por qué? Porque la izquierda en el Perú nunca ha tomado posición en una circunstancia así. Es algo así como, este es un lío de derechas, no nos interesa, listo, chao, para afuera, al contrario. Mejor que se peleen entre ellos, nosotros aprovechamos el conflicto social, ¿no? Pero no, no ha sido así, ha sido una cosa muy, muy diferente. Y tú sabes que eso ha sido destacado incluso por la prensa internacional, desde este punto, derecha e izquierda se unen en el Perú. Claro, claro, porque es rarísimo. Y es lo que te están diciendo es, mira, y se lo ha dicho en quechua ya a todos ustedes, también lo ha dicho en castellano, no podemos votar ni blanco ni viciado, lo dice. Blancuta, no. Viciado tú, no. No, manan, vota Pepe Causa. Así dice, no dice Pecausa, dice Pepe, Pepe, algo, y Pepecuna, una cosa así, no, Pepecuna. Y este, y nada, vamos a tener que mejorar nuestras clases de quechua. Ahora, tú y yo, una persona peruana, habla unas 20 o 30 palabras de su habla común que derivan del quechua. ¿Por qué? ¿Tenemos familiares o ascendencia? Porque parte de nuestra, como los anglicismos, el escuechismo, por ejemplo. Ah, correcto. La palabra calato es una palabra que solamente se dice, pues, acá en el Perú, y viene de una palabra quechua. Claro, quechua. Calato. Calato. Este es calato. Este, vamos con César González, Radio Madre de Dios. Él nos informa cómo se reciben las últimas informaciones. Ya estamos cerrando la campaña, como ustedes saben. Lucy ya apareció. Lucy, ¿entendiste algo de lo que dijo la candidata? Sí, más o menos, dice sí. Sí llega a entender. Lucy entendió, manan. Eso sí entendió, manan. Manan, cancho. Ya, vamos inmediatamente con Radio Madre de Dios, por favor. ¿Con quién estamos en comunicación? Si me ayudas. César González. César González. Desde el Madre de Dios. Adelante, adelante. Hola, buenos días. Rosa María y estimados oyentes de las redes, de la red Solonco. Yo no entendía prácticamente nada, pero bueno, algo sí que se pudo entender porque hay palabras que son españolizadas o parecidas a español. En Madre de Dios estamos con el tema del mercurio todavía, de la declaración de emergencia. Estamos con programas especiales en la radio clásica, la radio decana de las ondas de Madre de Dios, para intentar hablar de forma educativa sobre el tema que aquí nos concierne y que ha irrumpido en la fase final de estas elecciones hace dos semanas. Por una parte, ha sido bastante notorio el interés por parte del gobernador regional y de algunos de los agentes de la zona por intentar también, bueno, arrimar el asco a su sardina, ¿no?, e intentar crear un clima quizá un poco de aligerancia en torno al decreto, que consideramos que puede haber sido igual por el tiempo inoportuno. Pero, bueno, explicado bien a la gente y de forma educativa, como estamos intentando hacer, creemos que puede ser Radio en Madre de Dios un vehículo para poder informar de forma veraz sobre lo que está sucediendo aquí. Bueno, muy bien, muchísimos triunfos en eso porque es bien difícil, entiendo, en Madre de Dios las cosas están muy polarizadas y esperemos que la labor educativa de Radio en Madre de Dios pueda servir mucho para iluminar a la gente que está allá escuchándonos. Es bien importante que se dejen guiar por gente en la que ustedes confían, ¿no? Y yo entiendo que, Madre de Dios, hay pues este problema tan complicado del Mercurio en este momento que algunos piensan que es un problema de oportunismo político para atacar la candidatura de Keiko Fujimori, pero miren, si hay niños de por medio y les está pidiendo un poco de ayuda para poder sacar adelante un problema que podría ser solucionado rápidamente, pues hay que poner todo de nuestra parte para poder colaborar, ¿no es cierto?, en sacar adelante a estos niños que efectivamente tienen altas cantidades de Mercurio en su sangre. Bueno, tenemos que hacer pausa. Una pausa muy breve, ya está con nosotros nuestra invitada Carolina Ruiz, ella es representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales porque sin lugar a dudas hay muchas preguntas con referencia a este proceso que se contempla. Ah, sí, muchísimas. La gente que votó es electrónico, quiere saber si votó electrónico de nuevo. Hay mucha preocupación por un problema de fraude electoral que yo creo que es imposible, ¿no? Le explico eso a la gente también, pero de todas maneras en estas elecciones las cosas, bueno, ¿cómo les puedo decir? Están un poco ajustadas y todo el mundo anda preocupadito, así que vamos a tratar de despejar la preocupación. Así es. Atención cadenas, la pausa es breve, retornamos, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Dios, si todo lo que habláramos fuera de micrófono salía al aire, qué bravo. Sí, anoche en la noche, en la lluvia, yo corría a Lima pensando que la ley se empezaba hoy, aprovisionarme, más no, señores. Perdón, vino, vino. Sí, perdóname, si Jesús fue a la boda de Canán, el vino no es pecado. Entonces, de verdad necesitábamos un poquito de cariño en este frío invierno para calentar el cuerpo. La verdad es que la ley seca en realidad aprendí, porque yo soy muy viejita, que en realidad empieza recién a partir de las 00 horas del sábado. Antiguamente, en mi época, no hace mucho tiempo en realidad, esto fue parte de una de las batallas que dimos en televisión y en medios, antiguamente sí la ley seca empezaba el jueves. El jueves. Y terminaba el lunes a las 12 de la noche, o sea, te imaginas la borrachera que la gente preveía en esa época que te ibas a meter. O sea, imagínate, si chupabas el jueves no puedes ir a votar el domingo. Yo me acuerdo cuando discutimos la norma, oye, si estás tratando de que la gente no vaya a votar en estado de ebriedad, yo puedo entenderlo de las 24 horas anteriores, pero no puede que tres días antes, ni que fuera fiesta patronal. Y la segunda cosa que decía yo era, mire, deberían dejarnos tomar algo antes de ir a votar, porque a veces uno tiene que tomarse decisiones muy difíciles. Pero bueno, para hablar de estos temas, en realidad, de algunos mucho más importantes, está con nosotros Carolina Ruiz, representante de la OMP, para hablar de todo el despliegue ya del material, en fin, de los problemas que hubieron en primera vuelta, de cómo se han solucionado. Señora Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una elección mucho más sencilla, ¿no es cierto? Así es. El escrutinio es mucho más rápido. Así es. Y podemos tener resultados antes. Efectivamente, ya no son tres elecciones, es solo una, con dos posibles opciones. El paso de los electores en la fila para el proceso del voto en sí mismo va a ser reducido. El tiempo va a ser muy reducido, un tercio del tiempo que tomó en la primera vuelta. Eso esperamos. O sea, la ley dice que uno no se puede demorar más de un minuto. Gracias. Pero claro, siempre hay gente mayor que se demora. Tampoco está usted ahí para buchar a la gente. ¡Va, va, 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 está rápido tampoco! Bueno, ahora no hay congreso, no hay más que dos candidatos. No hay parlamento. No hay parlamento. No hay parlamento. No hay parlamento. ¿Ya? Este, estúpido, eso me mandan cosas. Se necesita personal para beber este fin de semana. ¿Cómo sin experiencia? No, pues, no, no os boicoteen las elecciones. Quienes vayan a votar lúcidos. ¿Ok? El tema, eso puede ser que ayude a que algunas cosas que se observaron en la primera vuelta no vuelvan a suceder. Pero, por favor, ilumínenos. ¿Ya? O sea, juntó mesas en la OMP y hubieron menos mesas. El mismo número de votantes o más, pero menos mesas. ¿Ok? Ese aviso que por mesa hubieran no 200 votantes como era lo habitual, sino a veces 300 o 400. Y eso aviso que a las 4 de la tarde cientos de personas estuvieran todavía en sus colas. ¿Cómo se va a reducir ese problema? En el voto electrónico eran 350 personas por mesa. En el voto convencional aproximadamente 300 personas por mesa. Y ahora el ordenamiento alfabético cambió la tradicional forma de agrupar a las personas. Entonces fue una novedad y en realidad la idea era implementemos el orden alfabético porque es el que usamos en nuestra vida cotidiana. Es mucho más sencillo ubicarse con la A, la B, la C, la D, ¿no? Hasta que las personas se acostumbren. Por eso es un nuevo orden que queremos implementar. Y efectivamente hubieron algunos incidentes, ¿no? Las personas en las filas, colas. Sobre todo la cola prácticamente en la puerta de la mesa de sufragio porque tenían que ubicar su nombre de orden. El número de orden es importante en este caso. Es muy importante. Hay gente que va hasta ahora por tradición al mismo salón. Claro. Y no es así. Claro, y no es así. Ni siquiera al mismo colegio. Hay gente que cree que vota siempre en el mismo colegio. Cuando llega al colegio dice, pero yo votaba aquí siempre porque no han previsto, no han averiguado. Ahora, las personas que no se registraron en la página web para que vayan a un determinado colegio cerca a su casa, ¿ellas no van al mismo colegio de toda la vida? Probablemente no, porque los colegios son prestados. Ahora, vamos a hacerlo más fácil. No van a cambiar los colegios de primera a segunda vuelta. No van a cambiar los colegios de primera a segunda vuelta. Hay dos o tres colegios que por cuestiones de los colegios propios de los colegios, infraestructura, reconstrucciones, han sido modificados. Está en la página web de la OMP. ¿En todo el Perú? Son tres colegios, sí. Solamente unos tres colegios en todo el Perú. En todo el Perú, ya. Y se ha publicado además, entonces es importante que la gente vuelva a mandar su mensaje de texto al 6603 y vea. ¿Dónde están esos colegios para saberlo? Uno es en San Luis, por ejemplo, lo tengo aquí en la mente, me parece que otro es en Barranco, no estoy segura, pero lo podemos averiguar ahora mismo. Perfecto. Eso es, o sea, ya, digamos, en el 99% de los casos donde usted votó va a volver a votar, excepto en tres colegios en todo el Perú por razones de obra pública o lo que fuera. Muy bien. Está clarísimo. Entonces, a donde usted fue, en la misma clase vamos a votar. Así es. Ahora, lo que se va a hacer es, en los colegios críticos, que tiene mayor cantidad de gente, o donde se han visto, pues, estas filas largas, esta espera, vamos a poner una mesa por aula, para que no se crucen las filas, porque había un problema de identificación de la cola, ¿no? La gente llegaba hacia la cola 15 y le tocaba la 16. Habían dos mesas por aula. Dos meses por aula. Entonces, las colas se cruzaban a veces en algunos casos. No se cruzaban. Y, 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 y había, como había bastante gente en la fila esperando a votar, pues, había confusión. Mucho. Entonces, ahora va a ser una por aula, una por aula. Además, ¿sabe qué pasa? Que la infraestructura a veces no está preparada. Entonces, te tocaba un pasillo más o menos estrecho, ¿ya? Y donde habíamos, pues, 200, 300 personas que le aseguro que Defensa Civil no nos hubiera permitido estar parados ahí. O sea, de verdad, ha habido cosas que, que no hemos debido hacer, que gracias, gracias a que Dios es peruano, no ha pasado ninguna gracia. Pero han habido pasadizos, le digo, que están pensados para un horario escolar, ¿no es cierto? Donde, por ahí circulan, pues, 80, 50, 60 niños y habíamos 400 adultos apiñados. Por lo menos, a mí me tocó votar contra una esquina del colegio y entonces ya el pasillo se hacía en esquina y ahí, y ahí moría. Y contra esa pared nos estábamos viendo todos. Claro. Entonces, eso se va a cambiar. Muy bien, buena cosa. Exactamente. Buena cosa. Entonces, van a necesitar más áreas del colegio. Vamos a usar más áreas del colegio. Por lo tanto, no voy a votar en la misma clase necesariamente. Podría ser que sea un aula de costado, ¿no? Al frente, muy cerca. Al frente, exactamente. Muy cerca. Muy bien. Eso primero, este... Ahora, la lista para ubicar el número de orden, que es, digamos, una forma más rápida de encontrar nuestro lugar o espacio de vocación, ¿va a estar siempre en la puerta del aula? La lista va a estar en la puerta del colegio. Para que la gente... Afuera. Antes de entrar, exacto, antes de entrar al colegio, al local de votación, puede ubicar su nombre y todos los orientadores de la OMP van a estar afuera. Y vaya a su propia aula. Exacto. Y le diga, Carolina Ruiz, ah, número 25 en el aula 48. Perfecto. Entonces, yo directamente voy. Ahora, entonces ya nos olvidamos de la mesa de votación, porque antes volteábamos el DNI y decíamos, ah, este es el numerito que hay que buscar. Exacto. Ya no es el grupo. Ya no es el grupo. No es el grupo. No sirve para nada. Olvídese el grupo. No voltees su DNI. Y por favor, escríbanos o llámenos si tienen alguna pregunta ahorita. Ya no. Ahora, vamos a ver cosas más operativas. Multa. ¿Cuál es la multa? Yo sé que tiene varias escalas la multa. A ver, ¿cómo es? La multa tiene tres escalas, ¿no? Por distritos pobres extremos, 19.75 soles. Pobres no extremos, 39.50 soles. Y distritos no pobres, que es 79 soles. La multa varía en función del distrito de residencia del ciudadano. Claro. Ok. Entonces, si usted no vota, va a pagar multa. Ahora, la típica llamada, señora, mañana estoy dando a luz, ¿qué hago? Puedo pedir una excusa. Así es, puedo presentar una justificación posteriormente ya, porque ya el periodo va a ser, ante la OMP, el periodo ya terminó. Estaba pariendo en el momento en que usted quería que yo vota, ¿qué hago? No me dejan salir a la clínica. Puede presentar una justificación a partir del día lunes, de cualquier circunstancia, pues, este, ¿no? ¿Y pasa con aquellas personas que les roban el DNI justo el día de la votación? Porque ya ir a la reniegue es, digamos, imposible. Bueno, tengo entendido que el reniegue está atendiendo duplicados hasta el día domingo a las dos de la tarde. El duplicado inmediatamente lo dudo, ¿eh? No sabía decirlo exactamente cuánto tiempo dura el trámite de la producción, ¿no? Señora, señora, guarde su DNI en el cajón hasta el domingo, por favor, ya lo saque, ya lo saque. Pero es una circunstancia que también puede presentarse como una justificación para no haber ido a votar, ¿no? Correcto. Ahora, nos preguntan también por acá, por las redes sociales, ¿qué pasa con los que fueron miembros de mesa en la primera oportunidad y fueron, cumplieron con su deber cívico y no van en esta segunda oportunidad? ¿Pagan multa de todas maneras? Pagan una multa de todas maneras. Respondida a la pregunta. Así es. Bien grande. La doble. Ciento noventa y siete soles. Claro, bien grande. Es la multa por no ir a instalar la mesa y tienen que estar titulares y suplentes. Así es. Y suplentes también tienen que estar presentes en la instalación para que firmen la asistencia. La multa corre si no firman la asistencia. Así es. Ah, ojo, si no va a la firma de asistencia, si no sea titulares y suplentes. Los llamados obligatoriamente son los titulares, ¿no? Correcto. Pero los suplentes tienen que estar ahí por si los titulares no van. Perfecto. Muy bien. Ahora, hay otras cositas así bien útiles que usted debe saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya le han puesto el colegio cerca a su casa, ¿ya? No lleve a todos los bebés a votar. Yo creo que en mi colegio alquilaban a un bebé, ¿ya? Porque hay uno que lo he visto pasar varias veces. Ese no puede ser. Este niño lo están alquilando a la puerta. Porque si vas con bebé, te dan pues el pase, ¿no? Obviamente. Entonces, claro. Pero es el mismo bebé que da vueltas y vueltas y vueltas como cuya en tómbola. Entonces, oye, no puede ser. No lleve al bebé, señora. Si le han dado la facilidad que vote usted frente a su casa. Yo realmente voto casi, casi frente a mi casa. Me puedo ir en pijama, ¿ya? Y nadie se da cuenta. Entonces, trate de no llevar a los niños. Las personas mayores que van a ir a votar, vayan temprano. Ustedes tienen preferencia. Nadie les va a pedir que sean miembro de mesa. Entonces, vayan temprano, aprovechen que alguien de la familia los lleve. ¿Y por qué les digo eso? Porque temprano hay poca gente. Entonces, ahí la mesa sí puede bajar si usted lo puede subir a un segundo piso, por ejemplo, hacerlo votar. Entonces, vayan temprano sin temor. Nadie le va a pedir, mamá, mamá, que tienes 88 años, que te quedes de miembro de mesa. Aunque muchas señoras tienen ganas. Pero no, nadie les va a pedir eso. Obviamente, mayores de 75, creo que es. De 70. No están obligados, pero miles, miles participan con mucho entusiasmo. Y hay que aplaudir y felicitar a esa gente que realmente con mucho entusiasmo participa. Porque quiere ser parte de la vida política de su país. Ahora, acá me preguntan, ¿cuál es la lógica detrás de la ley seca? ¿Qué es lo que se teme? ¿Cuánto te interesa en el tema? Sí. Mucho borracho acá. Bueno, lo que comentaban al inicio del bloque, evitar que la gente acuda a votar ebria, alterando el orden de la mesa, alterando a los demás electores. Porque además puede incurrir en un delito. O sea, una persona, y el miembro de mesa puede decidir sacarlo con la multa, el problema que le pueden ocasionar. ¿El presidente de mesa puede ordenar que se retire a una persona? El presidente de mesa puede ordenar que se retire a una persona, así es. Y pedir el apoyo a las Fuerzas Armadas, si es que está alterando el orden de la mesa. A pesar de que no haya votado. A pesar de que no haya votado. Si este señor llega y grita y hace arengas a su candidato. No puede. La propaganda está prohibida. Está prohibida. Así es. Ok, no puedo ir con un polo que diga, este, PPK salva al Perú. No. No. No puedo. No puedo usar un símbolo, llevar papeles, volantes. Soy la naranjita. Polo de colores. Los símbolos, sobre todo, ¿no? Los símbolos. El color naranja, pues, no está proscrito. Claro. Si no, no hay más. No hay más. No, además, los candidatos han usado muchos polos blancos. O sea, ¿quién no tiene, pues, un polo blanco, no? El Perú no podría votar. Pero sí, los símbolos. Lo que no puedes es llevar el a la K, estampada en el pecho. ¿No? No. Ahora, hay una norma que es complicada, que es que los locales de votación tienen que estar a 300 metros, ¿no es cierto? De los locales partidarios. Y esto, no sé si ustedes han logrado hacer la verificación o no, pero creo que no se cumple en todo el Perú. No. Ese es el problema. Exacto. Hay locales partidarios que están frente a un colegio. ¿No? ¿Qué haces ahí? O que están a tres cuadras de la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y las universidades son locales grandes que albergan muchísimas mesas. Entonces, sí, ahí no sé cómo, ahí donde normalmente la observación entra también, pero ahí hay que hacer algo, porque no hay multa para el partido. O sea, perdón, si hay multa, no hay pagas. Como está prohibida la propaganda, pues es una forma de regular cualquier actividad. Claro. Este proselitista sería a través del otro artículo, ¿no? Carolina, esa transmisión la escuchan en todo el Perú a través de la red de emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y hay mucho interés sobre ese ordenamiento de las mesas de sufragio, de las mesas electorales de votación en provincia. Porque este reordenamiento por alfabético se da en Lima o también se ha dado en el interior del país. Se da en todo el Perú. En todo el Perú hay ese ordenamiento. El ordenamiento. Y esa facilidad también. Exactamente. El ordenamiento es ahora por orden alfabético, ¿no? El orden es alfabético y no por grupo de votación. En el extranjero igual. Porque me están preguntando acá. En primera vuelta mi mesa en Atlanta estaba llena de gente. Muchos creían que había multa. No conocían a los candidatos. Si ella no quiere volver a ir. Pregunta. ¿Hay multa si no votas en el extranjero? Sí, sí hay multa. Claro que hay multa, señor. Cuando venga a Lima y quiera usted cambiar un cheque, no va a poder. Ya tiene que venir y pagar la multa. En Lima. ¿Ok? Entonces, sí, pues no hay forma. Eso no se libra por vivir en el extranjero. ¿Cómo se está desarrollando el despliegue del material electoral al interior del país? Sobre todo en estas zonas lejanas, por ejemplo, en Puerto Maldonado. Claro. Es lo primero que se... Bueno, primero sale todo lo que va al extranjero, ¿no? Ya salió. Hace ya semanas salió el material electoral para el extranjero. Y luego empieza el despliegue precisamente para los puntos más alejados del país, ¿no? Los que requieren además de avión, pues, un avión y una lancha. Claro. O una trocha muy larga de camino para llegar a las comunidades, a los centros poblados. Y estos días ha comenzado ya el despliegue a los locales de votación, a las ODP, a las oficinas descentralizadas, a la OMP, a las 60 que están en todo el Perú. ¿Ya están entonces? Ya está el despliegue realizándose. Ah, correcto. ¿Y cuándo acaba ese movimiento? Supongo que mañana. Mañana. Mañana está todo en sus locales para que todo esté desplegado en los locales de votación, en las ODP, para que las ODP a su vez hagan el despliegue interior, ¿no? La distribución. A los locales de votación y el domingo empecemos con todo. Muy bien. Así es. O sea que el material ya está. En el voto electrónico vamos a votar solamente los que votamos electrónicos. Solo los 19 distritos. Nada más. Nada más. Ok. Estamos clarísimos. Los mismos que votaron la vez pasada. Porque se acuerdan que en un momento se dijo, no, para la segunda vuelta sí, vamos a hacer 30 distritos. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto negado, así dicen los abogados, ya? No se asusten. Que la elección el día domingo sea realmente muy empatada. Muy, muy empatada. Y fíjense, no respecto a la ODP, pero sí respecto al jurado, han habido varias críticas complicadas por un posible favoritismo hacia la candidata Keiko Fujimori. Y resulta que ustedes no sacan resultados. ¿Qué hacemos? Y la gente comienza a gritar fraude. ¿Qué hacemos? Nosotros siempre invocamos a que los ciudadanos tomen con calma los resultados a boca de urna que transmiten las encuestadoras a las 4 de la tarde. Los resultados oficiales los da el organismo electoral. Y el primer resultado, el parcial, al 30% va a ser a las 9 de la noche. 9 de la noche. Pero ese resultado al 30% es al 30% del voto escrutado en mesa. ¿Qué pasa? Las mesas no llegan de la misma forma, de forma homogénea en todo el país. Entonces, eso hay que explicarlo 100 veces. El conteo rápido es más preciso que el resultado al 30%. ¿No es cierto? Cuando la diferencia es muy corta. ¿Por qué? Porque el conteo rápido es una muestra nacional, grande, ¿no es cierto? Que tiene un margen de error de 1%. En cambio, si por ejemplo, un candidato le va muy bien, por decirte, no sé, en el norte, y solo entran mesas del norte, la gente con ese 30% tiene la sensación a las 9 de la noche que ganó su candidato. Y resulta que durante la madrugada iban todas las mesas del sur y del centro y de Lima, y le voltean la elección y al 80% está ganando el otro, la gente grita fraude, pues. Ese es el problema. A mí me asusta mucho eso porque les digo, es un escenario posible, posible, ¿no? Sí, es posible, pero... Entonces, tengan cuidado ustedes también con sus tres muestras, porque no es una muestra. Nuevamente, insistir, ¿no? O sea, es importante, efectivamente puede crear, pues, este, cierta sensación de que algo raro estuviese pasando, pero la gente tiene que esperar el resultado oficial del organismo electoral. Es importantísimo que esperemos los resultados oficiales. Ah, no, si no, yo sé, ustedes todos, claro, pero se pueden demorar, ¿cuántos se demoraron en dar el 100% en la primera vuelta? Para presidenciales. Hasta 100% fue alrededor de unos cinco días. Cinco días, pues, ese es el problema. Entonces, si está... Porque van llegando las actas. Exactamente, pero digamos, ¿cuántos vamos a votar en total? ¿Cuántos están en el padrón? Sí, somos unos 22 millones de peruanos, aproximadamente. Ok, y no va a votar más o menos el 10%, ok, pero digamos, hay 22 millones de personas que hay que contar, sea que estuvieron ausentes o no hay que contarles. Ok, son 22 millones de personas, chicos, eso no se hace en un día, ni Dios creó el universo en un día, ¿no es cierto? Se demoró siete. Entonces, si la diferencia, pongamos, de esos 22 millones es 5.000 votos, es el 0.0 algo, ¿se da cuenta? Entonces, eso no nos va a permitir tener un resultado el domingo en la noche. Ese es, le digo, mi gran temor. Y que eso pueda causar disturbios y preocupación. Bueno, depende, pues, del liderazgo político también de los candidatos, ¿no? Y de la responsabilidad y el sentido de docencia política que hagan. Pero eso puede ser bien asfixiante para ustedes de la OMP, ¿eh? Por eso es importante contar con los medios de comunicación y los propios candidatos, ¿no? Que llamen a la calma, a la espera, a sus partidarios, ¿no? A las personas que han votado por ello y que esperan resultados. Así es. ¿Tenemos llamadas del público? No, me dicen que podemos ir a un corte primero. No, no al corte, después al corte. Nos quedan algunos minutos ya para culminar el programa en esta edición de viernes. Ah, sí, nos tenemos que ir temprano. Así es. Es que como yo nunca vengo viernes, he venido solamente por la señora Carolina Ruiz, nada más. Normalmente no me hacen venir viernes. Hoy día es primer viernes, pues, ¿no? Claro, es primer viernes. Entonces hay mucha actividad que tenemos hoy día. Hoy día las radios en todo el Perú tienen mucha actividad porque es primer viernes, pues. Mis amigos no católicos que me escuchan normalmente porque estoy yo, entenderán que el primer viernes siempre, ¿no es cierto?, se utiliza para celebrar algunas cosas, ¿no? Es una festividad mariana, además. Pero, en fin, ya otro día les explico eso. Ahora, ¿qué se nos está pasando, Ismael? El tema del voto electrónico, escuché en una entrevista esta mañana que podría traer nuevamente algo que se había quedado en el pasado, que es la mesa transitoria. ¿Esto es posible? No. Lo dijo esta mañana el señor Marino Cucho. ¿Algún día? Podría darse. Sí, pero no está previsto y no se trata desde hace muchísimo tiempo que existe, ¿no? Desde mil novecientos sesenta y ocho. Pero créeme que la gente aún lo recuerda y no sé por qué. Porque lo añora, porque dice, no voy a tener que viajar. ¿Te das cuenta? Mira, papito lindo, te quiero mucho. Tenías todo el tiempo del mundo para cambiar tu domicilio. Claro. ¿Ya? ¿No quieres viajar? No viajes, mi amor, pero cambia tu domicilio a tiempo. Hace dos años que sabías que vivías en Lima. Y, por ejemplo, tienes que ir a votar, no sé, pues, a Chachapoyas. ¡Cambia tu DNI! No te va a pasar nada. No vas a perder tu crédito. Cambia tu dirección. ¿Qué es el pretexto de ir a ver a la familia? Eso, entonces no te quejes, pues. Si quieres ir a ver a tu mamá, entonces no te quejes. No es mi caso, ¿ah? Trépate al buzo hoy día y anda a ver a tu mamá. Lógico. O sea, yo voto en una mesa ahora, ahora más que nunca, con el agrupamiento, voto con toda mi familia. Pero hay un problema con ese tema, ¿ah? Un problema complicado. La mujer en el Perú ya no lleva el nombre de esposo, ¿no es cierto? Entonces van papá e hijos, votan todos juntos y la esposa en otro lado. A veces en el mismo local, pero en otra mesa. Entonces hay que esperar a mamá. Entonces mamá vota sola. Mamá vota con sus padres y sus hermanos, que a su vez tienen el mismo problema. Porque los apellidos no se cambian, ¿no? O sea. Exactamente. ¿Ha dado un buen balance ese método aplicado por la OMP? Nosotros creemos que ha sido muy bueno porque la introducción, el uso del método del voto electrónico por gente que nunca lo había probado ha sido muy positivo. La gente ha aprendido rapidísimo. En mi caso, yo lo aprendí solo en la marcha, votando. Sí. Y claro, los chicos te dicen, mamá es inductivo. Eso será para ustedes y niños lindos. Yo tengo 52 años, no es inductivo nada. Eso sí creo que funcionó. Ahora, yo sí creo que este tema de juntarnos por apellido, que se ha hecho todo el Perú, ¿no? Así es. ¿Funcionó o no funcionó? Nosotros creemos que ha habido dificultades para comprender el sistema por ser la primera vez. Ok. Pero la costumbre es lo que hace, pues, este, ¿no? Lo que nos hace adquirir más pericia, repetir la actividad. Entonces, como se va a producir de aquí a los siguientes procesos electorales, en esa segunda vuelta ya no van a haber tantas dificultades para identificar el grupo. Y tú que no te querías encontrar con tus parientes. Venga tú. Toda la familia. Los soprimitos. Todos. Las recomendaciones finales. Uno, vaya a votar temprano. Dos, vaya caminando, por el amor de Dios. No lleve su carro si es que lo tiene. No, no. Bueno, en el resto del Perú la gran mayoría de la gente va a pie, ¿ya? Bueno, puede decir en mototaxi, en triciclo, ¿no? Pero trata. Se está promoviendo el uso de bicicleta también, ¿ah? Bicicleta. Bonita. Con tu cadena, ¿no? Obviamente, porque después sales de la votación y ya no tienes bicicleta, ¿ya? Pero, perdón, culminó el programa. Ah, ya, sí. Espérense. Que no veo nada. Me pasa con las chicas. Ok, vaya temprano, no lleven niños, vaya a pie. Miembros de mesa, que vayan a las 7 de la mañana. Y que los miembros de mesa estén presentes a las 7 de la mañana. Porque si ustedes no van, señores miembros de mesa, no funciona nada. Sí, sí. Todo el sistema está... Yo les prometo llevarles algo de comer, ¿ya? Por ejemplo, es una costumbre muy bonita que se está dando en todo el Perú, que la gente lleva algo, algo para los miembros de mesa, es un reconocimiento social. Un quequito, un postrecito, algo, unas mandarinas. Mi hija ha sido miembro de mesa y dice que no ha comido nunca tanto en su vida, ¿ya? Porque venía una señora y dice, eso sobró anoche de mi casa, les he traído acá. Les he traído un postrecito. Mandarinas, mi mamá, no sé la cantidad de mandarinas que nos dejaron. Entonces, claro, es un reconocimiento a esos tres, a veces jóvenes, porque los eligen siempre los más jóvenes, los más jóvenes con mayor educación posible, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene educación superior y es joven y está en un área rural, lo más probable es que usted sea siempre miembro de mesa. Entonces, es un reconocimiento, ¿no es cierto? Claro, un área rural, si tienes educación superior y además eres joven, ¡bingo! Te toca de todas maneras, no hay forma, ¿no? Entonces, vaya temprano. Siete de la mañana y como el escrutinio va a ser rapidito, muy rapidito, si todo el mundo llega temprano, usted a la sede de la tarde está en su casa. De verdad, a la sede de la tarde está en su casa. Y yo también, ¿no? Esperamos, esperamos que haya un resultado lo suficientemente separadito, ¿no? Como para que todos podamos ir a dormir temprano. Bueno, muchísimas gracias porque entramos en cadena, todas nuestras radios están celebrando el primer viernes por distintas raridades, así que nos despedimos de ustedes, amigos, tengan un buen domingo electoral. Gracias a la señora Carolina Ruiz por estar con nosotros. Un mensaje final a todas las emisoras, hoy es fiesta del corazón de Jesús, Rosa María Palacios, y también oración por la santificación de los sacerdotes. Buena idea, buena idea, buena idea. Y además el primer viernes, para todos los que sirven la costumbre mariana, ¿no es cierto?, de guardar los primeros días. Y aquí en Lima el señor de la justicia, en breve. Acá, ahorita el señor de la justicia. Bien, nos vamos. Vamos. Chao. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Los esperamos en el próximo programa para seguir analizando la coyuntura electoral nacional. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.